Hola Jair, buenas tardes. Bueno, amigo, tú has sido elegido para una sesión gratuita. Queremos saber cuáles son los puntos que quieres que tratemos el día de hoy. Estamos a tu servicio. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jair Mazo. Y gracias por este apoyo. De verdad, ante antemano te doy gracias porque sé que sacaste tiempo para ayudarme con esto. Entonces comencemos con la parte que más me inquieta. De hace unos años atrás tuve una relación un poco, una relación empezó muy bien todo. De un momento a otro la relación se terminó por una persona de por medio. La chica anímicamente me hizo mucho daño porque estábamos esperando un bebé. Ella lo abortó, tomó la decisión de abortarlo. Entonces, de una u otra forma, esto me afectó bastante. Y he venido como teniendo la presencia de ese bebé. No sé si lo deje descansar en paz o qué pasa. Pero no tiene sentido. Y he sentido el bebé como el apego, como no sé. O sea, algo que no me deja. De ahí para acá he tenido un económico de sentido que ha bajado un poco. No voy a decir pues que mal, pero sí me he sentido que me ha afectado. Anímicamente también me dejó muy mal. Debido a la nueva relación pues me refugié como en otras cosas y logré salir adelante. Después se me despierta esta enfermedad. La enfermedad que es la que más en este momento me estaba molestando. ¿Cuál es la enfermedad? Se llama cáncer limpático. Se me inflamaron los ganglios. Entré en un estudio desde el año pasado para ver qué pasaba con ellos. Les hicieron por todos los lados estudios. Encontraban cosas bien y después encontraron que era un problema de ganglios grande. Hay dos inflamaciones de ganglios. La hoquín y no hoquín. Yo tengo la no hoquín afortunadamente que es la que se puede tratar. Pero eso ha tenido que, la verdad, la salud me tiene un poquito deteriorada. ¿Cómo quedas? ¿Por quimios? Porque me hicieron una cirugía para sacarme en uno y estudiarlo. Después de que lo estudian se dan cuenta de que no solamente tenía ese en el cuello, sino que estaba invadido la espalda, la ingle, las partes del cuello, las axilas. Entonces operarlo a uno en todas partes es muy difícil. Entonces que la única opción que ha dado para erradicar eso de mi cuerpo era con quimio. Y la verdad, la quimio me tiene, pues ya ustedes saben cómo es un proceso de quimio. Es muy, muy, muy duro. Pero siento que he ido saliendo. He ido saliendo y afortunadamente ya la enfermedad, pues según el hematólogo, dice que ha desaparecido mucho, pero que el proceso científico dice que tiene que ser seis sesiones. Hasta el momento llevo tres. En este momento estoy pasando por la tres y no me provoca ni salir de la casa. Entonces esos son como los temas que en este momento pues me tienen un poquito... La luz te ayuda, amigo Jair. Dicen eso. Bueno, ¿cuáles son los otros puntos? Bueno, los otros puntos... Con mi familia, pues creo que estoy bien, aunque no he tenido pues como problemas con ellos, con mis hijos. Entonces, en el nivel energético, con lo que estuvimos hablando, pues la verdad no conozco mucho, tengo que ser muy sincero. Entonces me gustaría conocer de este punto bastante. Sé que existe, sé que lo hay, pero uno solo entrar en él es muy difícil. Uno necesita como guía. Me contabas que has visto naves en tus sueños. Es correcto, ese es uno de los puntos que he tenido. Una de las cosas que tengo es que me quedo dormido y de un momento a otro me voy como a un abismo. Y sí, es una cosita como maluquita. Se queda uno como en un momento que le va a uno a tratar de hablar o tratar de gritar y no puede. ¿Sí? Con esto de las visitas, en momentos, en ocasiones he soñado como que veo extraterrestres, pero veo la nave y no la alcanzo a ver. O sea, no veo quién viene en ella, no veo quién la tripula, simplemente veo el destello y se va. No sé eso que tenga que ver también. Ok. No sé si quieres agregar algo más. No, pero en el momento no. Bueno, muy bien. ¿Cuál es de día o es de noche? Está este día. Ya conté. Allí en ese lugar. ¿Dónde estás? Sí, es una ciudad. Tiene como adoquines de roca y edificios muy bajos. Muchas casas grandes, como esa especie de casa quintas. Hay mucho movimiento en una de esas zonas y se ve como llega la gente en carretas. Algunos automóviles muy viejos, con unas llantas muy delgadas y les dan como una especie de, como si les estuvieran dando cuerda y luego el carro encendiera. Juan, ¿qué lugar del programa estás? Norteamérica. ¿Qué línea de tiempo? En mil, mil ochocientos. Mil ochocientos. Ok. ¿Y qué acontece así en esa pequeña ciudad de Norteamérica? Ahí están como, como que hay unas votaciones y a la gente como que la llevan y la traen y se ve ahí un señor como que va, es la tercera vez que vota. Es, o sea, no hay como un sistema que haya un control y entonces a la gente la llevan, están como que les dan algo y la llevan a varias partes donde ellos quieren que, como recopilar votos por un determinado personaje. Ajá. Entonces los, los transportan y, y como no hay forma de hacer comparaciones de los registros, ese es como el modus operandi y hay un, una persona hablando con otro, diciéndole que. Les pagan por votar. Pues hay, hay unas personas que están, o sea, llevando como unas personas transportándolas en unas carretas y como que las están llevando de un lugar a otro y las, las hacen votar varias veces en un lugar o las, las llevan a otro lugar. Entonces, es como un, como un fraude, como si contrataran a una persona para que votara varias veces. Entiendo. Y, y, y puede ser con el mismo nombre que lo haga en, en diferentes partes porque no tienen, sí, eso es como la algarabía que se está dando y hay dos personas como hablando del asunto de que hay mucho movimiento y que es mejor que empiecen como a abrir, que si han quedado en las tarifas que van a cobrar de, para abrir los lugares de diversión y que tienen que respetarse los precios. Porque, y, 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 y se ve como este hombre se va para un, es un primero y un segundo piso y, y está hablando con otras personas ahí. Y, y, que están como armadas y les dice que, que tienen que estar al tanto de cualquier cosa que pase, que no, que no vayan a maltratar las chicas y. pero no son oficiales no son dos personas que están allí hablando con el señor y él le está como dando instrucciones y habla de que si le tienen que ayudar a esa chica que que tienen que estar muy pendientes con los controles de embarazos de encontrar la persona adecuada para que les dé las tomas que eviten lo que ya les ha sucedido en dos ocasiones que ha sido muy difícil porque han perdido dos chicas por ese por esa situación y espera que no vuelva a ocurrir que le dicen a a uno a Charlie que si la señora es recomendada, que si es efectiva que si ha sabido de personas que le han dado un testimonio pues directo de que de que lo que ella está dando si está cortando los embarazos y y que tienen que estar que en el momento tienen que empezar a organizar el lugar y que mire que hay mucha gente que están haciendo votaciones y que que se demora alrededor de una semana que va a seguir entrando y saliendo gente que es necesario que estén con todo al día que organizen las mesas que miren a ver si hay el whisky suficiente que tienen que el licor suficiente que tienen que estar al tanto de donde lo van a conseguir de de que tienen que ubicar al guardia de turno para que le entreguen el dinero para que no moleste eh toda la situación se está como votando las instrucciones generales del asunto eh Charlie en esa línea de tiempo es es Jair Jair en esa línea de tiempo es Charlie no eh eh Charlie es uno de los de los hombres que está armado y y hay otro que está dando las instrucciones pero ese el que da las instrucciones allí el que que Jair si correcto ok como llama decía ahí el que da las instrucciones Steven Carson Steven Carson ok eh se llega la noche y empieza a hacer eh un pues entrar en el público a a pasar pues todo lo que tiene que pasar allí el consumo de licor están yéndose hacia el sótano y en la parte del sótano es donde se están eh repartiendo las bebidas y ellos luego suben a la parte superior eh porque no hay como restricciones con ese asunto y en la parte de arriba están es ahí eh es donde están las chicas ellos están sentados allí jugando cartas es un bordelo es un bar normal no no se puede hay restricciones en ese momento por por las elecciones y porque el licor no es algo que que tenga una distribución legal entonces eh tienen ciertas están en el sótano primero y segundo piso pero en el sótano es donde se están dando lo que tiene que ver con bebidas y en la parte superior se les eh reparte a la gente eh una especie de licorera que se les vende ellos eh se les vende y ellos se las meten al bolsillo pero en la parte de abajo donde están consumiendo el licor y en la parte de encima suben y es es como una una eh preservación como cuando hay una fiesta si pero es una cortina porque ellos llegan y huelen el licor de la gente y la gente dice que carga el licor que eh individual y y ahí se se ven escogiendo las chicas hablando con ellas y luego al segundo piso pasan a y hay unas habitaciones y allí es donde eh primero el licor el segundo donde están las chicas y el tercero eh las habitaciones donde tienes las habitaciones sí sí están eh allí él tiene una ¿y Steven Carson es el dueño o qué de esos ese negocio? sí ok eh está 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 allí haciendo cuentas está eh llamando personas eh haciendo contactos con con gente que eh está cuidando los negocios es como si hubiera una una especie de de gente que contratan los diferentes muchos del de los del sector para que estén cuidando y les están pagando determinado enero a la policía también para que no ejerza los controles que tiene que ejercer y eh y muy enfáticamente llamando a la señora que que suministra los brebajes para interrumpir los embarazos porque no hay otra forma no hay no hay ningún tipo de de control de control de eso ni ni ningún tipo de anticonceptivo entonces utilizan esta mujer que hace mezclas de hierbas muy fuertes y para que maten al embrión pero han tenido dos dificultades con embarazos adelantados y mujeres que de alguna manera una con la medicina rudimentaria intentando por medio de de la extracción eh han hecho rompimientos no adecuados y y las mujeres que se han desangrado y están como solucionando ese asunto entienda se está se está dando situaciones en la parte de arriba como si en medio de las de las en las partes donde se estuvieran realizando los eventos sexuales pareciera como si algo conectara como si hubieran unos algo que saliera subiera desde abajo y estuviera subiendo por la pared y se estuviera tramando como una especie solamente no es no se ven las tramas sino es por la luz como que ha hecho un reflejo y ha dado un brillo como si fuera un hilo de una telaraña algo así pero se ve como de una manera muy sutil conecta con 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 las dos personas en medio de la oscuridad y el y el frenesí del contacto sexual y hay unos brillos como si algo como si algo circulara por ese por esa por esa trama es es de las paredes que sale que saliera como un como algo que se extendiera hasta ellos si si es es la situación que se da en otras habitaciones pareciera que ya que ya la la trama estuviera tendida y ellos se acostaran y alguna y la tela fuera flexible y no tuviera por ser tan delgada y sutil no 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 se no se puede ni sentir ni pero si se ve que hay un paso de energía en cada uno de esos hilos y a donde van a parar esos hilos donde van a esa energía donde van a a donde esos hilos que recogen esa energía el acto sexual y todo lo que pasa allí a donde van a parar están bajando para seguir el camino de la de la tela bajan hasta al sótano bajan y más allá del sótano y se ve algo que está debajo en una como en una parte baja de piedra toda una zona de de piedra en la parte de la de la base y se ve una un un ser allí como una especie de araña con con un cuerpo como una cabeza como humanoide y el igual que el tronco pero la parte de acá de acá para abajo es una enorme abdomen y se ven patas metálicas que se están enclavando a la a unos conductos que hay por el por la parte de de la misma de la misma roca y que se extienden por las paredes y se y es como unos hilos que son que se 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 pueden desplazar por ese por esos conductos y salen a cada una de las piezas y se ve como toda esa energía está bajando a ellas y hay una red inmensa se ve como cada uno de los lugares que están ejerciendo esta profesión está como conectado con seres que están allí en la base como en una especie de pequeña telaraña y en las patas solamente para sostener como el cuerpo y las otras patas están ascendiendo por esos conductos primero de la roca y luego por entre las paredes hay una sucesión de enlaces no solamente por donde es compilada la energía sino que toda la zona de ese lugar de ese estado está siendo interceptado hay una como una red es la palabra una red en todo en cada uno de estos lugares son tan populares este tipo de sitios que también en cada lugar hay un mismo ente haciendo lo mismo como tipo araña recibiendo toda la energía de los actos sexuales y no solamente sino que en cada uno de las situaciones y en los alrededores hay como una zona una zona de tanto en los alrededores de la zona no pues que abarque sino que abarca una extensión también exterior donde igualmente en esta parte de estas paredes y de la calle se ven estas mismas estas mismas son huecos muy pequeñitos son conductos que están abarcando todo el lugar y por el cual salen este tipo de telas que son o de o de hilos hilos muy fuertes muy con mucha fuerza mientras se desplazan tienen una tensión y quedan muy firmes pero cuando salen y tienen también la facultad de ser muy flexibles y de tener una consistencia que no es dura sino blanda entonces son muy útiles para no solamente de lo que está pasando allí sino de todo lo que se genera alrededor de las riñas del alcoholismo de todo el conflicto que se genera alrededor de estos lugares que pasa con steven carson enfocan en si está en es uno de los que está siendo conectados por estos hay otros otros como más diferentes que tienen es como si fuera un humanoide pero igual tiene unos pelos como si fueran de insectoide y de las patas salen otras extensiones como si fueran patas y estos ya están como conectados a los que están manejando estas negocios y se ve como hay como una circulación de una luz verde en todo el lugar y esa luz sale por estos hilos y es como si el señor se quedara dormido en el escritorio inmediatamente fuera conectado en toda su zona como si desestructuralizaran tanto la parte muscular como la parte ósea e inmediatamente hicieran conexión con toda la parte del cerebro y empezaran a inyectar algo verde que se está regando por toda su zona lo que tiene que ver con la irrigación de toda la zona de la cabeza y la parte cerebral y empezaran a empezar a esto como a dar una función en el cuando se llena la toda esta masa hay otra otra incursión de una especie como de chips que están entrando también allí con ese como en un segundo envión de ese líquido y se instalan y empiezan como a emitir información y están haciendo programaciones de todo lo que allí tiene que hacer él y se ven como una programación que supuestamente se va a activar cuando él vuelva en sí se ve cómo están tocando la puerta y él está reaccionando se ve como ahí mismo estos hilos se van retrayendo de una manera sutil y vuelven a su lugar y él se está despertando y está llamando a Charlie y le está diciendo que el negocio va muy bien que cuáles son las ganancias que se le ha ocurrido una magnífica idea que está y que es una idea que es cuestión de progreso ellos tienen que mirar ante todo que tienen que expandirse y que y que ve que es como innecesario que tengan que volver a abrir un nuevo negocio y empezar a acreditarlo sabiendo que ya hay otros que están acreditados y que y que es gente que no tiene el carácter ni la fuerza para defender su lugar que simplemente ¿cuál es esa maravillosa idea? de desplazar a algunos del lugar a la competencia pero no para que eh los dejen allí solo sino para ellos entrar a acaparar el eh los otros negocios como para apropiarse de ellos ¿y qué hacen? para eso para esto reclutan reclutan más gente le está diciendo a Charlie que necesitan que recluten gente que sabe que las armas son caras pero que él tiene eh abre como una especie de caja fuerte saca mucho dinero y le dice con quien se tiene que contactar y que tiene que ser en la madrugada y que les traiga eh están entrando con varias cajas y se ve como hay unos revólveres que están entrando allí varias cajas con revólveres y dice que necesita que se contraten alrededor de inicialmente unos 30 personas eh que que él todavía tiene mucha nobleza que vaya y les diga que 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 les da que les ofrece un precio por el lugar y si no quiere que inmediatamente lo liquiden y y hagan saber a sus amigos quién es el que eh que que es lo que le espera a alguien que no este que no quiera llegar a hacer tratos con él Juan alejate lo que más que puedas de la escena significa que no haya ningún tipo de imagen bien si entonces una situación real no hay hologramas proyectados y todavía me estoy alejando y no no se ve ningún o sea como si fuera que estuviera saliendo una proyección no hay ningún ninguna fuente es lo que se hace una línea de tiempo correcta ok vuelve allí y me dices que pasa si hacen desplazar a los hombres a los hombres de otros negocios estaba diciéndole estaba diciéndole al tipo que mejor se vaya que que le va a dar una buena zona y el otro tipo le dice que eso no es ni la mitad de lo que vale el negocio como le ocurre que que no que no puede vender y por qué vender si le está bien ahí hombre porque le conviene es mejor que conserve otras cosas que son más importantes y el tipo como que va a sacar algo de un cajón y mismo lo están acribillando y lo están cargando a un carro y están yendo a otro lugar y están colocándole un letrero lo tiran en un callejón cercano donde quedan otros dos negocios y dicen que que tienen que saben que el que no hace un negocio que se les está dando una oportunidad y que si no la quieren esto mismo les va a pasar y ya ellos reciben la información porque saben que quién es el que han asesinado y cuando están recibiendo la visita el segundo si hace recibe el dinero y se va y el tercero los está recibiendo se está dando un intercambio de disparos y están cayendo varios de los que están abajo simplemente mientras se está dando en el frente el avaleo por la parte de atrás están ingresando otros que los están acrillando cuando ingresan al lugar por detrás bien qué pasa con Steven oh Steven sigue recibiendo su dinero se siente muy feliz con cuántos negocios quedan así a ese ritmo tiene otros cinco negocios y está mirando está hablando de que manda Charlie a otro estado y le estaba preguntando que mire que mire a ver qué posibilidades hay para expandirse a otros estados pero que mire qué tipo de personajes hay allí y es igual está ocurriendo en otras situaciones con esa con esa con ese ente que está en todos esos lugares está eso que no que está también haciendo una está también de allí haciendo una una expansión por debajo del del lugar y está interviniendo otros sitios y hay gente que está con la misma idea y ha estado haciendo lo mismo con otras personas y y resulta que Charlie es asesinado en otro lugar porque o sea el el trabajador de Steven sí este ya han habido rumores y y el se lo están enviando y lo dejan tirado allí con la advertencia de que de que se quede en su lugar si no quiere seguir el mismo destino de este hombre él está después de que la sepultura él está igual reclutando más gente y un momento se está quedando dormido y igual estos hilos están desde la parte de abajo ya se ve como hay unos grises haciendo llevando otro otra especie de esta de este humanoide como araña están haciendo desconexión del otro primero hacen como la la el retroceso de toda la la parte de los hilos se lo llevan y están colocando a otro y le están colocando una máquina con con una con un proyector holográfico y están se ve como como están como metiendo información allí y desde un contenedor están haciendo la inoculación pues de en el contenedor de esta de este líquido verde y le están inoculando de una vez los chips en esta en este líquido se ve como hacen la conexión con con este con esta cosa que ponen allí y el lente que está abajo si con si eso si es un algo muy raro y están haciendo el llenado se ve como por las patas son unas patas como metálicas es como un tronco de humanoide y este si tienes unas patas metálicas cocas en la parte de acá tiene unas extensiones que son transparentes y se ve como empiezan a salir los hilos allí y a inocularse por la o inocularse no a metarse por todos los agujeros que hay en la roca y empezar a hacer el recorrido por todas las paredes hasta llegar no solamente pues a pasar por el sótano la parte del segundo piso y el tercero pero a llegar a a tener un desvío hacia la parte de Charlie una pregunta en todos los negocios de este modelo estructura hay un ente que está abajo de una forma digámoslo entre comillas anácnidas y existen otro tipo de entes que son los que controlan a los dueños y a los que quieren que actúen diferente necesito saber si necesito saber si ese tipo de ente que está abajo que es el que receptúa toda la energía de los alrededores del local de los altos sexuales de toda la violencia que pasa va conectado hacia otros lugares si entre los otros todos tienen comunicación es decir todos los entes que están debajo de los de los sótanos entre todos están reconectados si hay una como una matriz y esa matriz va conectada a banda energía a otra parte sí hay un colector hay un colector central que donde se está acumulando toda la energía bueno cuéntame finalmente qué pasa con nuestro amigo Charlie ahí en esa línea de tiempo no empieza a tener a ofrecer cierto tipo de actos sexuales que se salen de lo común a buscar pues niñas vírgenes a secuestrarlas a ofrecer todo es todo es la inoculación que ha hecho que están haciendo la información que le están inoculando a él en la parte del cerebro y para que actúe de esa forma sí y todo este líquido está causando igualmente como un deterioro a nivel físico para que no para que igualmente el pensamiento no sea tan tan coherente y si se ha visto como un deterioro en él por este líquido que que fluye y que está haciendo su trabajo en la parte de su cerebro de una manera muy rápida hace se ve como secuestran niñas como hay actos en los cuales también hay mujeres que se quedan en embarazo y y empiezan a establecer como una un ofrecimiento de otro tipo de relaciones diferentes y hay gente que como gente que tiene sus sus deseos sexuales en cosas aberrantes entonces él empieza como guiado por estos mismos seres a o esto comentar todo este proceso con sí hay seres mejor dicho que tienen ciertas implantaciones también y están llegando por ejemplo allí a tener relaciones con mujeres en embarazo y se ve como han habido tantas penetraciones en una misma mujer que se ha roto por ejemplo la la fuente o gente golpeando otras de estas mujeres y ya hay unos precios más elevados por estas situaciones sí entonces se formaba un caos terrible pero y esto está generando o sea una energía muy valiosa y muy grande y sigue inoculándose en la gente no solamente la absorción de de energía sino que también se han estado colocando al lado de la del primer ente que es el que absorbe la energía otro que inicialmente la primera está no no ha alargado estas estas estos hilos y la la otra que es más parecida a un humanoide en una araña como tal es la que primero mete todo este sistema de de redes y es el que conectas con la persona que está realizando el acto sexual y está empezando a ser como una guía para que ocurran situaciones extremadamente aberrantes se ve como muchas de las mujeres o son asesinadas o o tienen llegan hasta condiciones muy muy precarias inmediatamente estas mujeres son son eliminadas para no dejar en el sí para porque no sirven porque ya no sirven o porque ya las están o les ha dado una enfermedad o o las han o están en una situación tan difícil que ya no no pueden seguir ejerciendo entonces para también para evitar que alguna situación se filtre la información están siendo eliminadas así se ve como están ya casi las mujeres ¿qué pasa finalmente con Charlie en esa línea de tiempo? Charlie empieza a perdón con Steven Steven porque Charlie fue eliminado con Steven Charlie está allá sí eso iba a ser la referencia si Charlie fue eliminado con Steven está entrando con la ambición de querer llegar a a incursionar en otras partes porque la zona donde él está está demasiado o sea ya ha sido tanta la lo que ha pasado allí que eso no ha pasado desapercibido y ya la la policía la gente ya está demasiado escandalizada por lo que ha pasado allí y él quiere como surgir ir a otro lugar para empezar a hacer su negocio sin que entren pues volver a otra parte él dice que ese negocio ya está está a punto de de colapsar y se va con con un agente a estudiar un otro sector lo identifican y ¿a dónde van? ¿a qué ciudad? ¿a qué estado? están yendo a Boston se demoran varios varios días quieren establecerse allí ya han comprado una casa el el otro negocio ha sido todo allanado se ha dado una una situación difícil y ellos han estado ya abonando terreno allí antes de que todo esto colapsara pero ya se han establecido allí han montado un nuevo lugar igual se están dando en la parte subterránea las mismas situaciones y entran otras personas que ya están establecidas hace mucho tiempo allí hay dos grandes proxenetas se pudiera decir y están unificados se han acabado con los otros pero son dos y llegan simplemente a ofrecerle el trato a Steven para que se vaya a hacer a él de que trabaje para ellos que no va a venir a él se se arma un un intercambio de disparos pero es tanta la gente que llega allí y que terminan asesinándolo a él asesinando a la mayor parte de estas personas luego hay otro disturbio porque llega la policía y se da un intercambio mayor pues se está dando una masacre allí se está generándose una cosa pero ya se les ve como que se les estuviera acabando la munición a los a estas personas y ¿quién va por Steven? por su aspecto físico ¿qué entidades lo recogen? Sí la policía bueno es el cercado y todo y sí se ve que de la misma zona del interior se están abriendo como una especie de tubos y ascienden por allí como por un ascensor baja sube y vuelve y baja y suben están entrando puros grises allí están haciendo pero los es como si los envolvieran en un capullo ¿para qué? estos personajes entran llevan esas cosas allí también y los y es como si en un capullo los absorbieran para los envolvieran para transportarlos y los están bajando por el mismo túnel los ponen y se ve como ambas partes los bajan y aspecto físico mano los sí ¿a dónde los llevan los grises? los están colocando allí en unos en un gran contenedor se abre la puerta en un espacio muy amplio pero en la zona de abajo se abre como una especie de contenedor pero si abres por un costado y se ve una gran celdas allí y allí se ve como son metidas en esas en esas partes y luego se están como desplegando algo que no es no es físico sino como varias luces en en tres en cuatro puntos dos luces acá en la mitad como esa especie de contenedor y otras dos a este a ese lado y son como por una especie de campos magnéticos empiezan a ser desplazados hacia la zona hacia un costado y se ve como sigue su desplazamiento con otros grises que llevan otra especie de mágica ¿es un tipo de laboratorio bodega o qué? sí pero los están llevando como a una zona y se ve que en la parte a donde están llegando hay una zona una especie de cráter en la cúpula y las es un cráter inmenso es una una puerta donde se ve casi todo el techo y pues el techo no sino el agujero el cielo y acá abajo se ve como están disponiendo unos detrás de otro tanto así como en estas posiciones y están regresando y tomando poniendo un gran contenedor debajo de una parte central en la parte central están primero haciendo las desconexiones de toda la red y luego cogen este contenedor y están haciendo lo mismo desplazándolo hacia la parte central se ve como a los cuatro costados están llegando cuatro grandes contenedores a los costados y luego se ve en lo alto algo como cosas como una especie de tubos transparentes que están bajando y están siendo conectados a las cuatro extremos donde está la energía y están apretando como una unos botones y se ve como la energía sale de un envión por estos tubos y sale disparada sigue la nave sigue eso donde va síguelo ahora es con artilla antiexano síguelo a donde va la mercancía dirían ellos donde van aspectos físicos humanos los no están primero haciendo la carga la carga de las de las partes donde se recargan los contenedores de energía y luego y luego que llegan empiezan por la donde se está haciendo la la descarga de esta tubería se hace igual como una especie ya de de se iluminan esta parte de los tubos de los cuatro como un túnel de la parte de abajo primero se se baja en esta especie de conductos que se conectan a la a la a la energía la energía sube como en un envión y luego se ve como estas estas tubos están desplegando energía de los lados y se está formando un gran túnel por donde empiezan a hacer subidos los contenedores como si la luz los hubiera traído en esta parte donde se desplegan esas luces están siendo como como atraídos y se ve como empiezan a subir los contenedores y a donde van siguelos a donde van los contenedores atrás de ese túnel a donde van si a una a una ve si parece como una esfera y tiene forma sal de ella sal de ella para que veas en qué estás metido uno dos tres es que si es una esfera con recubrimiento rocoso es como si fuera un una nave camuflada es es algo es como si lo hubieran como si hubieran adaptado un meteorito algo así con con tecnología para que haya para que pero si es como el fin es eso pero está dentro del holograma o sea ya estás fuera del holograma tierra está por fuera está por fuera de la tierra está por fuera de la pues ahí en la estratosfera está como ahí en los límites entre la tierra y ya la y la parte o sea está fuera de la burbuja holográfica del holograma tierra sí 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 por eso no es detectada por los humanos sí entiendo y ese es una como un lugar de almacenamiento sí correcto y de ahí los embalan después al planeta de dónde de la entidad o qué quién llega por ese por todo lo que está allí está haciendo acabando de pues no está llena del todo están haciendo como más envíos pero no es de este sector sino de otro sector y se ve como como la última parte que que está arriba en la parte norte está acabando de llenarse y sí se ve como si se abriera una puerta dimensional y si estuviera disparando por esa puerta este verifica si va a dar a un planeta sí está viajando todavía sí se ve que cuando sale al espacio trae como a otro espacio y se ve cómo se empieza a desplazar están demarcando ahí como una como un como algo como un destino están dándole las coordenadas al a las máquinas y y se ve cómo empieza a desplazarse hacia el lugar hacia el planeta sí abre la puerta quita la la protección y entra sí devuélvete a la cueva 1 2 3 donde están los grises ahora 1 2 y 3 sí muy bien identifica quién es el jefe en esa cueva de esos grises de ese laboratorio sí ya está identificado es es el más alto y el que está haciendo como los diseños el que está haciendo dirigiendo los los diseños con estas ahí se ve en el laboratorio donde está como hibridando insectoides pero son arañas las que hibrida y se ve como hay otros que están diseñando como las partes metálicas y y las las llevan hasta allí las entregan a otros que son los que hacen las amputaciones y los y las y las adiciones de esta tecnología cuántos entes grises hay en ese lugar como dos millones dos millones ok pregunta la artigán tiaxalón si paralizamos este ente y todos los que están ahí que nos entere la jerarquía si que hay que colocar los bloqueos necesarios que no tengan dispositivos con que detecte que los estamos interviniendo si ok entonces procedemos los paralizan y me dejas al jefe gris una vez ya se haya neutralizado que no salga información de esa cueva están haciendo eso es lo que están haciendo poniendo las burbujas y luego la misma luz se está colocando capas de luz allí para si ya está aislado las comunicaciones ok como se llama ese gris si ese es el jefe laboratorio cierto si como se llama si el polizzo si es mejor si si lo si o se o si lo o o o o Gracias. 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 Bueno, al parecer se me cayó el internet, pregúntale a la artista Antiaxalón si hubo alguna intervención en mis comunicaciones por las entidades. No, dicen que es de algo técnico. Ah, ¿no detectaste que me había caído? Sí. Estaba aquí en... Bueno, cuando eso pase me llamas tres veces. Alex, Alex, si no te contesto en tres veces, le dices a los humanos los que te despierten. Listo. La próxima vez que pase esto me llamas tres veces, no te quedes ahí, para que no te vas a quedar dormido y esto se pueda poner riesgoso, ¿ok? Sí. Me llamas tres veces, si no ves que no te contesto, le dices a ti Antiaxalón, Alex no contesta, despiérteme y ya. Bloquean todo, eliminan lo que hay que eliminar y te sacan. O te refugian, ¿listo? Te despiertan. Pero aquí yo me sentía bien, no tenía ningún... Sí, pero para que no vayas a quedar en peligro en ningún otro momento. Está bien, ellos dicen, los humanos luz, que ellos están al tanto de... O sea, que ellos saben cuáles son las medidas que hay que seguir. Bien, gracias a nuestros humanos luz, entonces la cueva está paralizada y está ese gris ahí paralizado. Sí. ¿Cómo se llama ese científico? Garac-micol. ¿Garac-micol? Sí. Garac-micol. Garac-micol, paralizado, ¿cierto? Déjame hablar con Garac-micol. Los cambio, uno, dos y tres ahora. Garac-micol, ¿me escuchas? ¿Eres el científico del laboratorio? Lo soy. Desarrollas un prototipo de arañas que están bajo todos los lugares donde hay alcohol, prostitución, también toman en alrededores y también tienes otro tipo de, llamémoslo insecto de híbrido, metaliano, que a la misma vez hace la función de contactar a los dueños de los lugares, los intersectan, les ponen dispositivos para que activen y actúen de forma violenta con las mujeres y con los demás. Y todo eso genera una energía que va recogida a ese laboratorio, coges los humanos aspectos físicos, los echas en esa compuerta, suben hasta ese tipo de planeta rocoso, llamémoslo bodeja, y ahí van directo hacia tu jerarquía. No soy el creador de ningún tipo. ¿Dijiste que era científico? Insectoides, solo diseño los aparatos que van a ser interconectados en estos especímenes. ¿Los aspectos físicos o qué? No, las partes metalianas que están siendo interveniendo, están, con las cuales se hace esa intervención. ¿Diseñas todos esos aparatos? ¿Cómo llaman esas arañas que tienes debajo del sótano, muy abajo de cada lugar? Son insectoides. Insectoides. Insectoides metalianos. Los convierto en metalianos. No, son metalianos, tienen partes robóticas. ¿Y cuántos tienes en todas las redes que hay bajo la Tierra? ¿Cuántos? Déjame mover un poco. Ah, con que hables es suficiente. Si mueves, si te mueves mucho te puedes estresar. Quédate así, paralizado. ¿Cuántos hay debajo de toda la red de las ciudades? Norteamérica y demás lugares. Insectoides como los que diseñas. ¿Cuántos? No me es permitido. Yo te permito. Las cambio, déjame con Juan, lo voy a extraer de tu cabeza. O sea, uno, dos, tres, las cambio ahora. Juan, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Juan? Sí. Verifica si este ente en su cabezota tiene algún dispositivo que no lo deja dar la información. Sí, así es. Ah, ok. Si se retira el dispositivo, ¿lo detecta la jerarquía? Sí. ¿Lo elimina a él o qué? Sí, algo puede ocurrir allí. El mismo dispositivo es el que parece que hubiera algo allí que hiciera que... Toca retirarlo para saber qué le pasa a este gris porque necesitamos el nombre de la jerarquía y está dentro del cerebro de este gris, ¿cierto? Sí, entonces se tiene que realizar, es un bloqueo, bloqueo. Ok, ¿un casco? O sea, no, en la parte interna hay que realizar algo que... Que recubra el chip. Eso, y que no deje que haya... Que se pueda extraer la información sin que... Sin que el chip se active, dicen los humanos los... Ok. Proceda, Artigán, tiene que saberlo en ese proceso. Cuando ya esté hecho, me dices. Sí, el casco es en esa parte de la base del cerebro y se le está en las partes donde pudiera haber la circulación de este mecanismo. Se está haciendo bloqueos con la luz y ya hay libertad de empezar a... Ok, extraemos el... ¿Cuántos insectos tienes ahí en esa red bajo el holograma en las diferentes ciudades? Sí, alrededor de 10 millones. 10 millones. ¿Y de los otros que utiliza para manipular a los dueños de negocios? Alrededor de un millón. Un millón. Ok. ¿Cómo se llama el nombre de la jerarquía de su jefe? El que le manda todos los aspectos físicos a través de ese túnel con el que recargan ese otro, digamos, planeta rocoso y de ahí que va el planeta. ¿Cómo se llama? Podricortar. ¿Podricortar? Sí. Podricortar. Escrívemelo. Es... Es un... Es un... Reptil. ¿Cuánto mide? Ocho metros. Ocho metros. ¿Y qué tiene? ¿Qué tecnología? ¿Qué armamento? ¿Biológico? Tiene un montón de penes. ¿Tiene penes? Sí, como unas extensiones de la... Parte sexual. Por todo lo que tiene la parte del inglo y posiblemente en la parte que tiene que ver por la entrepierna sean otro, como una especie de sensores, pero en la parte central hay dos cosas muy largas y gruesas. Es decir, que por ahí recoge la energía de todas las relaciones sexuales que hay en estos lugares que le emiten a través de la red de arañas, que llegan a esa parte donde se acumula y se la envían, toda esa información. Sí, y tiene receptores en todas las partes del cuerpo, en la parte de atrás de la cabeza, y no solamente lees información de diferentes cosas. Ahí se dan todo tipo de asesinatos, se dan robos, se dan el juego, se dan el alcoholismo, se dan la lucha de poder, el sadomasoquismo. ¿Con todos los dispositivos que tiene, lee todo eso? ¿Y tiene alguna forma de ataque o qué? Solamente tiene como cuestiones genéticas y si hay una especie como que tuviera cubierto por ese tipo de animales, todo el sector, diferentes como combinaciones de este tipo de arañas. Y se ve como están a todo alrededor estos animales, pues estas cosas. ¿Y qué hacen esos insectos? ¿Qué tienen metálicos, metálicos, metálicos? Sí, lo cubren como en un capullo, se ve como toda la disposición de la parte, se muestra como si fueran a cubrirlo en una especie de capullo. ¿Si fueran a atacar, fueran a un escudo? Sí. ¿Y funcionan ellas de qué forma? ¿Están conectadas a energía o qué? No, tienen, cada una tiene una red de baterías, es como una, una, un campo que se, o sea, están acá y hay como una extensión del mismo campo y ahí, ahí mismo tienen sus redes de, de energía como unos micro. Si se cortan las redes, ¿quedan sirviendo para nada? Posiblemente, pero va como en la parte, en la parte de la base. ¿Del trono? En la parte de la base, es como una esfera que está alrededor, el trono, la esfera y estos entes acá en esta zona, es algo muy grande, una cúpula muy grande. Ajá. Bueno, dile Ardi Antiaxalón que si avanzamos y tienen claro, ¿cómo nos podemos ir? Nos montamos en el planeta roco, eso que es la bodega que está fuera de la burbuja que cubre el holograma, salimos allá, entramos y luego atacamos. Pero ahí, acuérdense que también es, es, tienen la forma de absorber energía, porque también se veía que la energía la absorbían del, dicen los humanos, luz de la última parte, esas, esas redes tienen la facultad de absorber energía y de inocular información y de crear perturbación. Ok, ya creen, alguien dice el nombre del planeta, coordenadas, aunque ya lo tenemos porque ya sabes dónde queda, cuando se envió eso, ¿cierto? Sí. Bueno, nombre del planeta. Sodomalcor. Sodomalcor. Ahora ha sido este el de Sodomal y Gomorra. Bueno. Y Arti Antiaxalón, que si hacemos conexión con humanos luz de 21 y 22 superiores, o procedemos a atacar y neutralizar. Que es mejor tener el apoyo. Bien, entonces, descienden de 21 a 22 superiores, los humanos luz que Arti Antiaxalón consideren correspondientes. Me dices, ¿cuántos llegan? ¿Cuántos llegan? Como mil. Ok, muy bien. Procedemos. Bien, me dices cuando estén listos para tomar el planeta y atacar. Neutralizar la Antiaxalón. Neutralizar la Antiaxalón. Bien. Sí. Bien, ok. Sí, ya están listos para ir al lugar. Ok, procedemos. Estamos en Sodomalcar. Sí, llegan allí y están haciendo una incursión a la zona del planeta, pero se ve como el planeta se está llenando de esta cosa de telaraña en todo el lugar. Y los humanos luz están siendo todos contactados con estas cosas que absorben energía. Sin embargo, hay unos que están corriendo por la parte de atrás y haciendo un corte en toda la parte de la cúpula que hay alrededor del lado del trono. Y se ve como toda esa tela se está replegando otra vez a la zona de esa cúpula y la luz está acá. Es como repotencializando a esta mientras que ya unificada empiezan a acorralar a este ente y se ve como una tras otra burbuja de energía cae encima de él. Y luego hay unos aros que lo están envolviendo desde la punta de la cabeza hasta la parte inferior de las extremidades, incluyendo la cola. Queda totalmente neutralizado. Sí. Ok. Pilar de Antiaxalón, ¿qué vamos a hacer de cambio con esta entidad? Si algo pasares, lo retiran de tu cuerpo. ¿Listo? Está bien. Ok. Uno. Vas a dejar hablar con Odris Cortar. ¿Listo? Sí. Uno, dos, tres. Haz cambio. Odris Cortar, ¿me escuchas? No nos esperabas en tu planeta. Me causa curiosidad, ¿para qué tienes tantos penes? ¿Para qué tienes el tuyo? Uno tiene hembras humanas, excepto las de tu especie. Y no puedes sentir un orgasmo, mucho menos no tienes sistema límbico ni emociones. Solo puedes hacer lecturas de lo que te envían de los aspectos físicos, no más. Entonces, tu miembro y mi miembro funcionan diferente. Una pequeña muestra, el paso de la energía por este lugar, tiene memoria y sensores que están potencializando mi forma. No tienes poca inteligencia. La energía sexual es de las más apetecidas por las entidades. Es un centro que hace que diferentes situaciones ocurran alrededor. Muchas. Si la humanidad supiera para qué era el sexo, lo utilizarían para hacer transferencia de gen luz y expandir su cerebro, pero no. No es así. Ya será acoplando el holograma de la humanidad para esa información. Bueno, en tu idioma que yo escuche, en español. En tu idioma, no en español. Llama a todos tus entes, toda la red de híbridos, de esas grandes que tienes. Estás bajo mi línea de tiempo. Ah, yo lo puedo hacer. Yo programo ese llamado en tu cerebro y llegan todos. O lo haces tú, lo hago yo. Como tú quieras. Mi última energía no permitirá que tú hagas un orden en mi cabeza. Cuento de uno a tres y me dejas con Juan. Ahora, uno, dos y tres. Haz cambio. Juan, ¿me escuchas? Sí. Asegúrate si este se iba a autodestruir. Sí, parece que... Se quería autodestruir para no sacar la información, para no llamar a su ejército. Sí. Devuelven el tiempo y Artianti le programa el llamado y llegan todos allí. Llegan todos los grises, llegan todos los insectoides metalianos que tienen debajo cada lugar, establecimiento y llegan con toda su red, la estrada de todos esos lugares y llegan ahí y vuelven el planeta con una burbuja y naves, todo lo que tenga el holograma, toda esa chatarra de metalianos los llegan y cuando esté ahí me lo dices. Sí, están ingresando, ya está finalizándose la llegada de todo este tipo de seres. Llegan las arañas y todo. Sí, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con los que están diseñando la tecnología. ¿Cuántas arañas de esas? Ah, bueno, había 10 millones y un millón de los otros, ¿cierto? Sí. Ok, bien, ¿y cuántos grises? 3.8 millones. ¿Y reptiles y demás que tenía qué? ¿Naves? No, era, las naves iban y venían, pero sí había reptiles allí como custodios, alrededor de 3 millones también. Bien, ok, ¿todos ya dentro de la burbuja? Sí. Dejan afuera la jerarquía, dime. La jerarquía, como si se le hubieran reventado todas las, aparte de las venas internas del... ¿Cómo está colapsando? ¿Se autodestruyó? Sí. Ah, pero todavía percibe. Sí, está, o sea, está colapsando toda su parte cerebral. Ah, pero igual lo vamos a destruir, es el mismo proceso. Perfecto, entonces procedemos. Echan la jerarquía a la burbuja y eliminan a todos. ¿Listo? Sí. Proceden los humanos luz. Sí, se está dando una inoculación de luz y se ve como la luz que se está inoculando en esta parte está circulando y se está como comprimiendo en la parte de la esfera. Se comprime a medida que circula, se expande más la energía y se ve como está comprimiendo todo el planeta con sus entes y llega a un punto de expansión en la parte externa. La energía y esa energía se compacta y llega a un punto en que se aplasta del todo y vuelve y se separa y simplemente hay como un punto de luz que se pierde y desaparece en una implosión el lugar con todo lo que contenía. El salón ubica el humano luz de Jair. Sí. Bien, lo verifican y me da su nombre. Está verificando. Ok, muy bien. ¿Cuál es el aspecto físico? Humano luz, ambas soles. ¿Listo? Sí. Muy bien. ¿Qué tiene por dentro que actualmente línea de tiempo actual le ha ocasionado la enfermedad de cáncer linfático? Ese líquido verde que pasa por todo su cuerpo y que es el que transporta los chips, es como si hubiera habido una filtración a las diferentes partes del resto de su cuerpo. Lo que hace esto es un conductor de estos chips y también no solamente un conductor por donde se desplazan los chips, sino que igualmente por ahí de los chips a los diferentes puntos cerebrales conduce también información. Pero se ha regado a las diferentes partes del cuerpo y es un causante también de deterioro. Es algo que no pueden controlar los entes. Ah, fue que se le salió de la mano en los entes. Sí, o sea, igual es como si fuera muy efectivo para programar y extraer energía, pero paralelo a eso realiza un desgaste muy fuerte en el cuerpo. Entiendo. Es el que de una manera también está cortando la vida de este aspecto físico. Bien, entonces esto indica que debemos de conectar pues de una vez a Saturno. Sí. ¿Cierto que sí? Porque el humano no se desgastaría en ese proceso. ¿O qué dice Arti y Arti Axalón? No, que es así, no tiene objetivo, o sea, algo que es tan fuerte y que ellos ni siquiera han detectado que este líquido se está como regando o si lo han detectado están esperando a ver qué información o qué reacción está teniendo en el resto del cuerpo. Están como en estudio también como que no fue algo accidental, sino que se hicieron las conexiones para ver si este líquido puede por sí solo transportar información para que haya un funcionamiento determinado en ciertos órganos y pueda haber una... Están haciendo estudios a ver cómo puede haber un control mayor de todo lo que... de todo su cuerpo. Obvio es que alguien si está en ese estado genera más energía endoplasmática, más energía negativa, es un estado crítico. Bien, hacen conexión con Saturno, con el médico. Lo verifican y Ambar Sol transfiere la información de su aspecto físico. Ambar Sol transfiere la información de su aspecto físico. Y él está abriendo, es como si abriera una esfera y la esfera estuviera llena, fuera una gran extensión de luz líquida y está cerrando esta compuerta y lo coloca en la parte de la superficie. Llega hasta la mitad y se ve como empieza a ver como una subida de un montón de miles de burbujas que chocan contra su cuerpo y es como... Es como salen a la superficie y chocan contra la parte de luz que hay aquí, una cúpula que la encierra y esa capa de luz empieza a pegarse cada vez que sube por el cuerpo. Y pegan las burbujas y pegan en la cúpula, esta cúpula se está llenando a medida que la cúpula de acá se llena, él va bajando hasta que el líquido... Es como si esto diera la vuelta otra vez y toda la parte que se estuvo pegando en esa cúpula queda en la parte de abajo y él queda en la parte de arriba, se está... Está abriendo esta parte de acá, él está... ¿Cómo si hubiera desperdido todo eso? Sí, como si cada vez que las burbujas pegaran contra él estuvieran saliendo, pegando al exterior algo. O sea, todo ese líquido que ha pasado a través de él y que ha ido bajando de volumen queda pegado allí, él se voltea, se invierte esta zona que era como un mar inmenso y él queda en esta zona seca, se abre, se saca y se le está igualmente llevando a una recámara. Allí se está haciendo una desestructuralización, se ve que en la recámara hay otras recámaras allí, otras recámaras puestas en fila india. Y se ve como esta recámara se unifica a esta y queda allí, sale otra recámara vacía y se despliega a esta recámara. Se ve en esta recámara un sistema, el sistema, el sistema óseo es el que queda aquí, se despega hacia la otra recámara y se ve como queda allí otra parte como su sistema muscular. Se despliega aquí, queda lo que tiene que ver todo con los tendones, luego pasa al otro lado y se ve todo el sistema circulatorio. Y se está haciendo otra vez, se están abriendo otra vez unos grandes lagos de luz líquida con sus cúpulas y se ve como esta parte de la cúpula se despliega. Y en cada uno de los cuatro lugares se está colocando una parte de su cuerpo, se ve como la cúpula se cierra de nuevo y empieza el proceso, un burbujero como si el agua estuviera hirviendo y es ese líquido que empieza a pegar y a subir. En esta parte queda y se vuelve y se hace la, se voltea, esta parte que está seca se lleva, se abre y toda la zona ósea llega a una gran extensión. En la otra parte se empieza a dar el mismo proceso y es las burbujas que empiezan a salir y a hacer que pasen a través del sistema, todo el sistema muscular y pasan por él y se pegan a la parte de la cúpula y así hasta que completamente se ha quedado vacío este espacio, se voltea y se abre por este lado y llegan a una gran luz donde es metido este sistema. La otra parte es, empieza a conectar este sistema con todos los conductos. Cada uno de los conductos es como si la luz extendiera filamentos y los empezara a conectar y abriera su sistema como si hubiera hecho un corte en ciertas partes. Hay una que conecta y otra que como si fuera la que estuviera saliendo y está abriendo otro espacio grande paralelo a él con lleno de luz igualmente y está colocando, haciendo una interconexión de la parte por donde está conectada todo este gran mar de luz con otra parte que conecta la parte de salida y que esta parte de todo su sistema circulatorio está conectando al otro mar de luz. Se ve como empiezan a hacer este, cada una de las extensiones de la luz empieza a hacer un choque con todo el sistema circulatorio como de entrada hasta que logra como tener el mismo diámetro y luego un diámetro mucho más pequeño y se ve como la luz inserta por dentro de cada uno de los conductos del sistema circulatorio y se ve la luz como empieza a tener un movimiento en este mar y empieza a circular de manera lenta primero y luego es como si esta parte de abajo del líquido de la luz se viniera en un envión y se ve como hace un paso por todo el sistema que se expande, se ve como si todo ese sistema circulatorio se fuera a reventar y el volumen y llegan como a su punto máximo donde pareciera que se fuera a reventar por el paso de la luz a presión pero pasa toda esta luz al otro mar y se ve como también las paredes de esta parte que lo contiene se ensancharan por la cantidad de líquido que le está fluyendo se ve como el líquido sale como si fuera una luz verdosa que saliera al pasar por todo este sistema circulatorio cayera a la parte de este otro mar que empieza a hacer como la transformación y se ve como cada vez está siendo más clara la luz y volviendo a su estado natural ya se vuelve a hacer su reestructuración molecular entre todo el sistema circulatorio y sube a la parte de arriba donde hay otro gran sol que lo recibe allí y luego está la parte que tiene que ver con toda la zona de la piel que tiene que ver con las tres capas de piel y lo que hace es que hay una nueva ebullición de la luz y la luz empieza en burbujas a chocar y a chilguetear la parte de la cúpula hasta que todo queda la zona de la piel en la parte del fondo y se hace la... se voltea y vuelve se saca y se lleva a la parte de ese gran sol y esos soles empiezan a expandir como su energía como se ve que hay una circulación adentro tanto inoculación de luz de llenado de cada una de estas partes y no solamente en llenado se ve como el volumen de estos soles se está disminuyendo pero hay una proyección de rayos que están unificando los otros soles los están uniendo pues están haciendo unas conexiones se ve como la luz está no solamente llenando cada una de estas partes sino haciendo que circule la luz dentro de ellos y en un momento dado cuando todos los rayos están interconectados se ve como rápidamente se hace una unificación de nuevo una expansión y luego se va viendo como la luz se va juntando y llenando pues metiéndose como a la parte de lo que es el aspecto físico como tal y se ve ya la figura del aspecto físico totalmente renovado el humano luz en esta gran recámara se ve como la luz empieza a hacer este movimiento a empezar a inocularlo, a llenarlo luego de que se hace el llenado con la última parte que está aquí casi que toca la gran zona de luz hace el último llenado y es el que le da el movimiento y se abre la puerta dimensional y son sacados ambos al exterior sale aquí, 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 al salón y está allí el proceso desplazamos a su vivienda, ¿listo? sí uno, dos, tres cuando estés ahí me dices sí proceden los humanos luz a limpiar su vivienda sí, están quitando están estos entes, estas cosas allí y arañas, como arañas sí, estas cosas están allá como en unos capullos y se ve como está tendida en toda la zona un tramado de hilos sí y entran a Salón y a Tianti a aislar a cortar esta zona de acá donde están pegados los capullos que caen a un gran crisol y se ve como hay movimientos pero la luz empieza a inocular energía y calor y se ve como se empiezan a a ver movimientos como cuando algo se está coxiendo como retorciendo sí, llega al punto de tal que se que se vuelven intensamente blancos y luego se ve como quedan alrededor de 30 cosas como pedazos de carbón y luego hay una presión que los convierte en hollín y son retirados hacia la parte externa toda la parte del de la de las de las estas redes que ahí están siendo cortadas también y están colapsando y se está haciendo el mismo la misma el mismo proceso con ellas y se está llevando esta especie de hilos ya que se se vuelven ceniza en la parte externa luego se está haciendo unas como unos flash de luz en el lugar que impregna la parte donde antes habían estas 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 cosas allí igual al cada una de las partes de los de todos los utensilios que hay en la casa de los muebles de todo el lugar y de todo el lugar como si como tal perdón y se ve que todo llega a estar en un estado normal en este momento está limpio ya el lugar procedemos a montar una burbuja de protección de aspecto físico malo luz si se está haciendo una una línea energética que está atravesando todo el lugar está saliendo por la parte externa está volviendo a bajar y llegando hasta la parte atravesando la parte interna luego lo que es la parte del piso por debajo está cumpliendo el ciclo total y vuelve a hacerse otra línea energética que está atravesando el interior saliendo por la parte externa vuelve y baja y entra otra vez atravesando la parte interna y luego por debajo cumple su ciclo se hace una tercera línea que está haciendo el mismo recorrido y hace el circuito total y luego los humanos luzes están subiendo sus vibraciones energéticas y se ve como crecen de volumen se conectan primero a una de las canaletas y se ve como la energía está llenando toda la parte interna saliendo por la parte externa inoculándose otra vez a la parte interna y dando su ciclo total de llenado luego hacen el mismo proceso donde se están cargando otra vez levantando su vibración al máximo energética y están haciendo igual inoculando y haciendo el otro llenado de la otra canaleta hacen el circuito completo luego la vibración es mucho más amplia y se ve como el volumen de los humanos luz expande se conectan y se ve como hay una inoculación de luz muy fuerte que empieza a hacer el recorrido y a dar una velocidad hasta que hace la última vuelta y empieza a hacer la expansión de la luz la proyección que llega a su máximo elongación y luego hay una fuerza gravitacional que la está atrayendo otra vez se da contra el primer canal que se unifica al segundo canal que se unifica al primero y se ve como hay una proyección en la parte externa pero hacia el interior queda parte externa llega la luz hasta el interior llega la parte del piso y baja y cumple el circuito total hasta hacer el llenado completo y luego hay una un cruce de información una conexión de la de lo malo luz hacia esta esfera energética la concordancia eso y se ve como se está midiendo pues se está dando el dato de la velocidad de la luz en la canaleta y de la energía de la intensidad y del rayo perdón del radio o sea de la medición de lo que mide toda la energía que hay dentro de la burbuja y se le está indicando que si hay alguna variación por mínima que sea que tiene que ser eliminado lo que le esté causando inmediatamente muy bien entendido dile que llame a su esposa Zuli si eh abdian y axalón la limpian dices como lo hace si están eh haciendo una una corte de receptores que están en todo su cuerpo en la parte eh frontal están eh quitando desde la parte interna están haciendo los cortes y haciendo separaciones eh estructurales y retirando eh compactando y destruyendo sacando hacia el exterior y destruyendo con con por medio de la luz luego están haciendo una con la luz eh la o sea como el como arreglando acabando y hacer los arreglos estructurales y eh desplazando las energías que hay allí y se ve como a medida que se van desplazando se va desplazando la luz eh esta energía y residuos que hay dentro de su cuerpo están siendo llevados hacia la parte de abajo se está se ve como se desplazan hasta que eh están saliendo por la por la planta de los pies y lo que son la la parte energética es transformada eh en algo diferente y los residuos son también acumulados y eh destruidos por medio de energía calórica eh luego la luz empieza a de la parte de abajo a hacer la inoculación primero de llenado y luego hay una inoculación más fuerte donde la energía empieza a tener una circulación alrededor de todo el aspecto físico y allí es bien pregúntale a su mano Luz Ambar Sol eh a qué se debe la relación que tuvo pasada el aborto que tuvo eh esa compañera que tenía y que eso pues le causó mucho tristeza angustia y que siente que sentía la presencia del bebé a qué se debía eso no es o sea hay algo en él que queda o sea hay como un como un vacío eh o sea lo que él lo que él hizo en ese en ese momento es es como si viviera lo que hizo vivir a otra a otras personas en el momento por el lugar y el oficio que estaba desempeñando manipulado por entes claramente manipulado por entes claro está es algo que de alguna manera no sé puede puede ser que tú dice artigante axelón o lo estás diciendo no lo estás haciendo sí pero vamos a preguntarle sí sí es verdad no están diciendo también que 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 hay un momento en que ellos quieren hacer que que esto ocurra en el en este ser pero que la que la que la que este ser posiblemente esté no estaba ahí como cerca pero posiblemente pueda estar en algún tenga conexión con el directa como es parte de él entonces hay una conexión directa puede que haya una una qué pasó con ese bebé si quieres pues yo no estaba como ni no estaba en la parte interna pregúntale artigante axelón qué pasó con ese bebé sí que no está no ha pasado a la o la situación en que en que desencarnó no ha y dónde está es como si estuvieran en en una en un como suspendido si lo tenía en la jerarquía entonces lo podemos traer ahí o lo tenía dónde sí es como si estuviera como si lo tuviera entre entre un lugar y o como no sé bueno artigante axelón saben lo ubican y lo tienen ahí cuando esté ahí el bebé me dices sí ok lo limpian y hacen la conexión para pasarlo a quinta conexión sí que dicen los humanos luz que antes de hacer eso que es como si hubiera una conexión entre entre los dos entre esas dos dos energías en todo caso hay una energía que no está totalmente que no es al cien por ciento que los tengan del todo absorbidos y hay una pequeña parte por mínima que sea que estaba siguiendo seguida haciendo una conexión con este ser la limpieza no es muy rápida y se abre la puerta dimensional y se lleva a medida que se acerca antes de llegar totalmente a la puerta es como si algo lo hubiera absorbido como si fuera un imán y es pasado al otro lado y la puerta dimensional se vuelve a cerrar bien ¿a qué se debe que en los sueños tenía naves con sueños se quedaba dormido y sentía que iba como un abismo no? era aparte de lo que era el mantenimiento ya fuera para extraer la energía para hacer la conexión y extraer la energía o para hacer estaban haciendo un monitoreo de lo que estaba pasando a nivel del cuerpo con el líquido que se había la otra conexión que se había hecho para que el líquido estuviera en todo el lugar en todo el cuerpo el bloqueo económico hace parte de la de la pues de las irradiaciones de toda la parte que tiene que ver con el con la energía que se está generando a raíz de toda esta situación bien energía que entendido muy bien te despides de de Jair y aspectos de humanos luz ambar sol y aspectos físicos bien si en 5 a 1 regresamos Axel está pendiente con el asunto contigo si bien jerarquía eliminada si fue metida dentro del de la de la exacto muy bien entonces Jair abre tu micrófono por favor listo bueno amigo una intervención muy bonita de parte de Saturno vamos a estar acompañándote en los días sé que no es fácil el proceso que estás pasando pero ahora la luz está contigo si tienes la certeza absoluta en ti de que la luz está contigo vas a ver cómo al pasar de los días tu cuerpo va tomando un estado de regeneración de alivio y vas a encontrar un estado muy interesante de regeneración de regeneración de tu cuerpo solo se necesita que tengas esa certeza absoluta de que ahora tu conexión en luz es ambar sol listo no te voy a decir que ahorita vas a hacer unos cambios alimenticios pero voy a pasarte una información aparte porque por tu condición hay que hacer un proceso alimenticio que te permita hacer que tu sistema inmunológico esté fuerte para que aguarde este embate listo pero vamos a estar ahí todo el tiempo nos permites publicar este material si no hay problema tienes alguna pregunta no ninguna bueno mi amigo no vas a estar solo en principio la luz está contigo y nosotros como aspecto físico vamos a estar ayudándote para que se dé un buen proceso no va a ser la primera vez que hacemos algo con Saturno ¿bien? muchas gracias vamos a estar a tu servicio claro que sí ok